5 4 3 2 1 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha Sigue en CAP 201 Sigue a la derecha, CAP 184, peligro 2 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha peligro 1 Sigue a la izquierda, CAP 239 Sigue a la izquierda, CAP 221 Sigue a la izquierda, CAP 168 Sigue recto en los rastros peligro 2 Prepárate para girar a la izquierda Sigue a la izquierda, CAP 172 Sigue a la izquierda, CAP 172 Sigue a la izquierda, CAP 172 Mantente en los rastros, peligro 2 peligro 2 peligro 2 Un kilómetro, peligro 3 Peligro 3 Cuidado Mantente en los rastros peligro 2, peligro 2 Prepárate para una curva cerrada derecha Ahora, CAP 262 Fuera de pista Deja el cañón Deja los rastros Peligro 3 CAP 269 Fuera de pista Peligro 2 Curva cerrada izquierda hacia los rastros Peligro 2 Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Peligro 1 Sigue a la derecha, CAP 198 Continúa por los rastros Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Continúa por los rastros Prepárate para girar a la derecha Derecha hacia carretera Deja los rastros Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda CAP 253 Fuera de pista Deja la carretera CAP 265 Fuera de pista Sigue los rastros Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Sigue recto en los rastros Prepárate para girar a la derecha Sigue a la izquierda CAP 329 Un kilómetro Sigue recto en los rastros Peligro 3 Peligro 3 Sigue a la izquierda Sigue a la izquierda CAP 10 Peligro 3 Un kilómetro Sigue a los rastros Peligro 1 Un kilómetro Deja el valle Peligro 3 Peligro 3 Peligro 3 Peligro 3 Dos kilómetros Peligro 2 Peligro 2 Un kilómetro Prepárate para girar a la izquierda Mantente en los rastros Sigue a la izquierda Sigue a la izquierda CAP 235 Peligro 3 Un kilómetro Sigue a la izquierda Peligro 2 Sigue a la izquierda CAP 268 Peligro 2 Sigue recto en los rastros Un kilómetro Un kilómetro Peligro 1 Peligro 3 Un kilómetro Un kilómetro Prepárate para girar a la izquierda Peligro 2 Peligro 1 Sigue a la izquierda CAP 176 Sigue a la izquierda Sigue a la izquierda CAP 232 Peligro 3 Un kilómetro Prepárate para girar a la izquierda Peligro 1 CAP 176 Fuera de pista Deja los rastros Continúa por los rastros Peligro 3 Sigue a la derecha CAP 200 CAP 162 Fuera de pista Deja los rastros Prepárate para girar a la izquierda Sigue en CAP 123 Continúa por los rastros Dos kilómetros Peligro 1 Un kilómetro Peligro 1 Deja el valle Prepárate para girar a la izquierda Mantente en los rastros Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Mantente en los rastros Dos kilómetros Prepárate para una curva cerrada derecha Peligro 1 Sigue a la derecha CAP 108 Dos kilómetros Prepárate para girar a la derecha Peligro 1 Sigue a la derecha CAP 180 Dos kilómetros Continúa por los rastros Continúa por los rastros Peligro 3 Izquierda hacia pista Deja el valle Deja los rastros Dos kilómetros Continúa por la pista Peligro 2 Peligro 2 Un kilómetro Peligro 3 Peligro 3 Peligro 3 Un kilómetro Prepárate para girar a la izquierda Sigue a la izquierda CAP 95 Peligro 3 Dos kilómetros Mantente en la pista Peligro 1 Prepárate para girar a la derecha Derecha en pista Un kilómetro Prepárate para girar a la derecha Peligro 3 Derecha en pista Peligro 3 Prepárate para girar a la derecha Derecha en pista Peligro 2 Derecha en pista Peligro 2 Un kilómetro Mantente en la pista Un kilómetro Peligro 1 Sigue recto hacia el cañón En el cañón Deja la pista Sigue hacia el cañón Peligro 2 Peligro 2 Un kilómetro Mantente en la pista Peligro 2 Peligro 2 Peligro 2 Peligro 2 Peligro 2 Curva cerrada izquierda Curva cerrada izquierda Curva cerrada izquierda en pista Peligro 3 Peligro 2 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 Gracias por ver el video.